Y en Baja California Sur, ¿por quién vamos a votar? ¡Con Estela Ponce! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! Tiene una gran estructura y tiene grandes aliados que vamos a lograr arrasar el próximo 6 de febrero. Están aquí, está aquí la planilla ganadora de la paz. Están aquí los futuros diputados que van a representar este municipio. Y lo vamos a hacer porque juntos hemos construido este ejercicio de la política diferente. Por eso venimos aquí a la colonia Olachea. Una colonia más olvidada por las actuales autoridades. Y yo sé que en sus corazones y en su mente tienen claro que el día de hoy ya hay gobernador y su nombre es Ricardo Barroso Agramón. Ese es el equipo ganador, pero es un equipo congruente. No como esos que se cambian de camiseta cada rato y no responden a ninguna ideología. Este es un equipo vertical, honesto, comprometido con el priismo de toda la vida. Saben que les reitero mi compromiso, mi pasión, la intención de trabajar con todo mi corazón para que seamos una verdadera ciudad que cuente con calidad de vida para ustedes y para sus hijos. Muchísimas gracias compañeros. Está aquí Cristina Díaz, la secretaria general electa del Comité Nacional y su servidor Humberto Moreira, presidente electo del Comité Nacional del PRI. Y estamos este día aquí para decirles que venimos a avalar, venimos a reafirmar el compromiso del PRI nacional con nuestros candidatos y nuestras candidatas. Estamos seguros que Marisela y todos los candidatos a diputados serán quienes representen a ustedes para poder lograr que en cada colonia de nuestro querido estado de Baja California Sur, que en cada escuela se cristalicen los compromisos de Ricardo. Estamos seguros que Estela Ponce, con el apoyo de ustedes, va a obtener el triunfo. ¿Qué tenemos que hacer para ganar? No confiarnos, ir a votar. ¿Por qué tenemos que ganar? Porque tenemos los mejores candidatos. ¿Qué cualidades tienen? Son honestos, tienen capacidad, saben trabajar, están y estarán cerca de la gente. Muchos son los compromisos de Estela. El primero es cambiar esa luminaria que está apagada. Y así como esas, cientos de lámparas que faltan en las calles. Otro compromiso tiene que ser que no falte el agua. Otro compromiso que haya seguridad. Esos son los compromisos que Estela ha asumido con ustedes. Ahora que el partido está trabajando con más intensidad, motivado principalmente porque vemos que en el país hay un primer lugar nacional que se ha logrado. El primer lugar internacional en América, con más pobres. Hoy el país requiere de esa gran transformación. Necesitamos que llegue Ricardo Barroso porque hoy hizo un compromiso. Un compromiso que estaremos firmando con él para hacerlo público, para amarrarlo en una semana y media más. El compromiso de echar a andar junto con Estela las empresas sociales. Tres mil mujeres que puedan elaborar los uniformes de nuestros niños. Baja California Sur tiene todas las posibilidades de ser el mejor Estado de la República. ¿Qué le hace falta que salgamos a votar por el PRI? No nos volvemos a confiar. No nos vuelven a engañar. Aquí están nuestras candidatas y nuestros candidatos. Y aquí están Cristina Díaz y Humberto Moreira y Manuel Cabaz Solderma apoyando y avalando el compromiso. Don Manuel fue gobernador de Tamaulipas. Su servidor fue gobernador de Coahuila. Y estamos aquí, Cristina, alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León. Y nos trasladamos aquí porque estamos preocupados por ese gran despertar que tenemos que tener. No perdamos la oportunidad de cambiar Baja California Sur. No perdamos la oportunidad de cambiar la paz. No nos vayamos a confiar. Las encuestas dicen que vamos a ganar. Y en nuestra participación, en la votación que hagamos nosotros, lograremos no solamente ganar, sino llevar a un mejor destino a este maravilloso Estado. A votar el 6 de febrero. A votar por el PRI. A votar por Marisela. Por el resto de los candidatos a diputados. Por Estelita, una mujer que tiene todo el respaldo del PRIismo nacional. Y por un joven talentoso y trabajador, con un gran corazón, como es Ricardo Barroso. Vamos a trabajar juntos. ¡Arriba el PRI! ¡Arriba el PRI! ¡Arriba el PRI! Gracias. ¡Arriba el PRI! ¡Arriba el PRI! ¡Arriba el PRI! ¡Arriba el PRI! ¡Suscríbete al canal!